Hola a todos soy Manuel de locura por las fragancias bienvenidos aquí al canal hoy quiero compartir con ustedes recomendaciones para invierno pero con una dinámica distinta que va un poco más enfocada a las mujeres entonces estas fragancias que traigo para compartir con ustedes creo desde mi percepción que están incluidas mucho más aromáticamente a las mujeres y por ello tengo una invitada especial aquí en el canal es Paulina del canal percepción olfativa que nos va a estar presentando también sus tres fragancias para ustedes así que bienvenidos espero que este vídeo sea de suaveo y vamos con Paulina Hola como están todos espero que muy bien he sido invitada por mi amigo Manu a participar de este contenido en su canal para traerles algunas opciones para invierno así que hoy les conversaré sobre tres opciones para esta época la primera fragancia es de la casa de Sara y es de la línea de autor esta es la botellita este es imperial parpul este es un aroma de un iris empolvado que inicia con toques verdes que nos pueden recordar a el pino o bien a la bergamota y esto cambia totalmente hacia la fase media y desecado se vuelve cremoso como si tuviera sándalo y además aporta un ligero dulzor el peliné y la vainilla también nos menciona el cuero pero la verdad es que en este aroma el el cuero no es algo totalmente predominante tiene una nota muy particular de cereal y que yo creo que aporta un ligero tono a nuez y además también contribuye a esta cremosidad que nos puede estar portando este lado amaderado lo veo unisex que ligeramente tiende a lo masculino por esta salida tipo o de colón y yo la verdad es que porto bastante cómoda sobre todo en un mood de un dress code negro y y minimalista la verdad es que sobrio es elegante y es de estela personal pero bastante perceptible debo decir que al principio cuando lo tomise cuando recién llegó lo sentía muy nube personal muy íntimo pero ya dejando ahí el perfume haga su magia después que uno lo tomé y se oxigena puedo decir que si me aplico 10 atomizaciones estoy durante harto tiempo sintiéndolo bastante así que esta es una excelente propuesta de sara yo sé que hay tres o cuatro más de la misma línea de autor pero acá tenemos una propuesta de iris para el otoño para el invierno y puede ser que también para la primavera con la segunda propuesta nos transportamos a un tarono más gourmand consagre este aroma es de una casa árabe que se llama louis cardam y que nos presenta un aroma centrado en el cacao el caramelo y las especias este aroma explota con un cardamomo verde fresco y brillante para luego mostrarnos un corazón almizclado o empolvado de un cacao oscuro que además tiene por ahí un caramelo que lo envuelve e incluso un poquito de sal y algo de maderas y vainilla en su vaso no es para nada una bomba de azúcar pero sí es un perfume dulce pero tiene este dulzor maduro y elegante tiene una estela y una duración que son preciosísimas la verdad que para el rango de precio que tiene este aroma que ronda los 29 mil 9 90 es realmente una joya yo la verdad es que lo siento un aroma totalmente unisex por esa salida de cardamomo y después por la base porque como es empolvado no es 100% femenino es como que está justamente en el medio con lo que es la parte unisex ese entonces es calidad es empolvada es envolvente y completamente unisex como les mencionaba así que si usted es hombre pruébelo porque de verdad que va a quedar encantado en fragantica se le compara con cambra y con aqualina usted no crea eso yo he probado esos dos perfumes y la verdad es que no se parecen a esto esto brilla con luz propia el último aroma es de mis favoritos y me queda cada vez menos este es mi libre intense de ips up low down y acá tenemos una flor de azahar y abatonca como cuerpo principal acompañado por una lavanda que acentúa ese tono pulcro verde fresco y que particularmente a mí me da una sensación de tranquilidad inmensa acá tenemos un fondo cálido que está nutrido de una sensación balsámica sensual empolvada y sumamente equilibrada porque tiene una vainilla de madagascar de origen sustentable que es lo que nos cuenta la marca este es un aroma que elijo mucho cuando tengo reuniones de trabajo que son formales me acompaña y aporta al mood con el que yo enfrento esos espacios para citas o eventos con un toque formal también yo creo que funcionaría súper súper bien si me preguntan este perfume para mí es unisex está lanzado para la línea femenina pero yo lo veo de verdad que muy unisex por esa combinación de flor de azahar del naranjo que sería la flor predominante más esta lavanda que la aporta todos sus niveles con té en el inicio, esa parte fresca, limpia de verdad que te produce una sensación de tranquilidad cuando lo portas y además te sientes elegante, bien vestido o sea que llevas algo que te aporta más seguridad de la que tú ya tienes cuando enfrentas situaciones que son como esa que no son tan cotidianas así que si me preguntan esto sería portado estupendo por un hombre, o sea yo creo que por favor chicos pruébenla, atrévanse a usarla por lo menos a comprar un dica en que usarla y van a ver que les va a llegar un montón de cumplidos porque este aroma para mí no tiene gente hasta acá mis propuestas Manu, muchas gracias por invitarme a tu contenido la verdad es que te mando un abrazo gigante así que nos estamos viendo en otras reseñas tanto en el canal de Manu como en mi canal chao esas fueron las recomendaciones de Paulina, le agradezco un montón por haber colaborado en este video recuerden que en la parte de comentarios, en la casilla voy a estar dejando el enlace de su canal de YouTube que es Percepción Olfativa y también el de Instagram para que vayan a ver su material porque es bastante interesante tiene excelentes recomendaciones ahora voy a seguir con las recomendaciones que yo tengo para seguir con este video y con la primera que voy a iniciar es de la Casa de la Tafa y es este Opulent Red de la línea Opulent esta fragancia de inmediatamente les diré que es una fragancia bastante femenina bastante delicada a pesar que dentro de su composición declara una madera de UD pero es una madera de UD amigable una madera de UD que está digamos algo escondida se podría decir porque está en el fondo porque acá lo que más es protagonista digamos dentro de su composición son las notas frutales que tiene mucha mucha vainilla acompañado de almizcle un almizcle chicloso pero es un almizcle chicloso porque tiene esta parte grisácea al igual que el Opulent Blue pero acá toda esa parte grisácea otorgada por esta almizcle está envuelta por pera por naranja sanguínea está también este patchouli que le da esa sensación ligeramente dulce de rosa y el ámbar con la vainilla que esto finaliza digamos este combo cálido perfecto para para el día más que la noche en invierno porque esta parte frutal dentro de su composición le da esa tonalidad brillante pero con bastante cuerpo y si eres de las que te gustan ganancias chiclosas con ese carácter con ese punto maduro de flores y vainilla esta es una excelente recomendación esta dura más o menos alrededor de 7 u 8 horas dura bastante bien y su precio es bastante económico por lo menos yo la conseguí en 20.000 pesos acá en Chile así que yo creo que es una excelente alternativa económica este Opulent Red de la casa de La Tafa perfecta fragancia la siguiente fragancia es una combinación de flores algo cálido que tiene dentro de su composición que a no todos va a agradar estoy hablando de la casa de MAC es este Velvet Death una fragancia poderosa invasiva y tengo que decir que es lo dulce que tiene esta composición de fragancia es algo empalagoso así que si eres de las personas que no te gustan estas fragancias empalagosas cuando se habla de un dulzor dentro de su composición claramente no va a ser de tu agrado acá vamos a encontrar mucha miel mucha miel de hecho mi esposa me dice que a veces huele como a esta a estos propóleos de miel es lo que huele dentro de esta fragancia realmente si tienes esa percepción en tu mente si claramente tiene esa sensación de propóleo de miel cálido balsámico es una miel que predomina dentro de su composición acompañada con vainilla la vainilla es una de las notas que también predomina bastante dentro de ella y por eso entrega mucha calidez envuelve es invasiva tú tienes que tener cuidado con las atomizaciones cuando te aplicas esta fragancia porque si estás en un lugar cerrado y yo no lo recomiendo tienes que tener cuidado porque es una fragancia explosiva invasiva predominante te hace notar tiene buena estela y proyección entonces debes tener cuidado con esta fragancia es una fragancia con un carácter algo serio a pesar que tiene esa parte juguetona de lo dulce atractivo seductor pero por esta miel y vainilla que tiene su composición y también la veo para utilizarla mucho más en el día que en la noche en esos días fríos esta te va a entregar calidez dentro de tu cuerpo así de sencillo así de simple duración potente duración estamos hablando de 7, 8, 9 horas fácilmente sin problema sin atomizarse ni mucho estamos hablando de alrededor de 7 atomizaciones más o menos y estaría bastante bien lo que nos entrega en duración MAC Velvet Teddy es mi siguiente opción y para finalizar The Merchant of Venice Rococo es esta hermosa botella totalmente coleccionable acá vamos a tener una fragancia que desde mi punto de vista tiene las resinas que tiene la fragancia el incienso que tiene la fragancia se mezcla con esta resina se mezcla con esta parte cítrica que tiene la salida que ligeramente me hace denotar una sensación alicorada pero es bastante bajo es una percepción bastante volátil es un flash nomás que me hace como si tuviese algo de alcohol la fragancia alicorado pero acá es una composición que me encanta porque su carácter es oriental balsámico y seco a su vez que va entrelazando esas dos sensaciones que de cierta forma me hace pensar como si fuese la parte femenina del interrumpo macho porque esa parte oriental de especias noto acá el incienso noto acá esa parte ahumada noto acá es lo popónaco que tiene interrumpo macho acá es reemplazado por cacao entonces tiene esas sensaciones que me hacen recordar al interrumpo pero con un cuerpo más perdón con un aroma más femenino con un aroma más delicado más más fino eso es lo que puedo percibir dentro de este rococó una fragancia potente al igual que interrumpo que va a un metro de ti haciéndose notar para alguien con bastante carácter pero también al igual que el mach tiene esta parte seductora tiene esta parte atractiva del cacao con una parte floral algo oscura porque este incienso que entrega esa parte ahumada oscurece digamos esta parte floral que tiene la composición y por ende la hace algo más madura y oscura a su vez es una fragancia que dura mucho también dura entre las 8 o 9 o 10 horas sin ningún problema esta fragancia si que yo te la puedo recomendar mucho más para utilizarla en la noche esta creo que destaca mucho más para ese tipo de situación cita una cena nocturna más íntima esta creo que te va a hacer destacar bastante bastante bien así que esta sería a mi otra recomendación y última dentro de este video de Merchant of Venice Rococo excelente fragancia desde mi punto de vista recuerden seguirme en redes sociales como locura por las fragancias TikTok Youtube Instagram ahí tengo algo más de material en lo que se refiere a perfumería agradezco también a Paulina quien participó dentro de este video le mando un gran abrazo le mando un gran abrazo a todos los que siguen el canal que tengan una excelente semana y nos vemos para un próximo video adiós amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!